La intención original sea destruir la economía, es que en el proceso de esta estulticia y de esta estupidez, de las medidas tardías, porque además no solamente han tomado medidas tardías, sino que son gente retardada, aparentemente mentalmente, han destruido la economía y entonces, visto lo visto, lo que están haciendo es prolongar el estado de alarma para que la gente no salga a la calle a manifestarse, pedir o de repente pedir mociones de censura o caída del gobierno y con esto quieren silenciar a todo el mundo dentro de sus casas. Es decir, más que un propósito es una consecuencia, diría yo. Pues vamos a continuar, amigos.